Hola a todos, soy Bilisario y esto es BellyTube, bienvenidos de nuevo a Golden Lab. Me cago en el OBS que me desconfiguró el micrófono. Vale, vamos a iniciar una nueva partida. Vamos a jugar con Shadow, con el peor equipo. Underdogs, se va a llamar la partida. La idea es, pues eso, subir. Ya probamos a pasar de tercero a primer equipo, con muchísima diferencia. Vamos a jugar con... ¿He dicho Shadow? No, Shadow era el equipo Real Night. Posición prevista, 10. Tenemos 35. Vamos a elegir los pilotos gratis. Vale, pilotos gratis, sin más. Padres ricos y práctico. Me va bien. Gusano de seda. Pirata. ¡Cucanero! Pero mal educado. Bueno, de momento... ¡Antonio Romano! Mejor si lo selecciono, ¿verdad? Seleccionar. No, Antonio Morel. ¡Antoine! ¡Antoine! Vale, no me importa tanto las paradas en boxes. Estrategia del combustible. Muy bien, la práctica hace al maestro. Vale, me parece que vamos a pillar a este de 3. ¿Pillamos a un buen ingeniero? ¿Cuánto nos queda el presupuesto? 18. Podríamos pillar al mejor ingeniero. Vamos a pillar a Alberto Neri. Pues te voy a decir una cosa. Me quedo con... Con equilibrado. Ingresos de carrera 3 mínimo. Venga, me he quedado con Metal Tubing. Es súper imposible conseguir. Metal Tubing al menos me paga 3 por carrera. Y ahí está nuestro Knight. Mi querido chaval. Vale. Pues ha salido... Bueno, me dieron el coche. Vale, nos quedan 5. No vamos a gastar más. No vamos a gastar dinero. Vamos a ver cómo termina esta carrera. Bueno, vamos a usarla como... Decía que tenía... Esto va a ser más oscuro, ¿no? No sube más. Ya se ha atascado. Uy, uy, uy. No, es una de esas situaciones que se queda atascada. La cremallera, no, no. Vamos a tomar para ver el pulso de dónde estamos. De buen coche, medianamente buen coche, malos pilotos. Vale, la previsión es que va a ir hacia lluvia esta sesión de clasificación. Así que, de momento, blandos. Le ha durado poco el sector morado. Ja, 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 ja. Go. Go. Más 32 segundos ¿Cómo ha podido tardar a alguien? Más un minuto 40 ¿Cómo ha podido tardar a alguien? Más un minuto 40 Bueno A ver No es excelente Pero no vamos tan mal Es la clave Invertir en el coche Y pasar de los pilotos Teniendo en cuenta que son los peores pilotos posibles Son gratis Literalmente Y no lo están haciendo tan mal Fíjate, hemos sacado una parte de esa tab dorada y todo Sí, obviamente Esta temporada no luchamos por el campeonato, no Ya te lo digo yo Pero, bueno Puede que puntuemos Vale, ahora va a empezar a llover Y aún así han mejorado Pues casi, ¿eh? Casi conseguimos un setup dorado con Romano Oye, 12 y 15 En clasificación Está muy bien Está muy bien Para empezar Vale, va a llover toda la carrera No hay misterio Wet, wet Sin más Normal que perdamos posiciones Todo el mundo Se la juega mucho en la primera vuelta Luego tiene que bajar el listón Tenéis en cuenta que la IA aquí Micromaneja un montón Pero claro Luego no lo puede mantener Bueno Morel ha subido a la 16 Romano ha bajado hasta la 20 También el coche es el que O sea, el coche es el que Los pilotos son los que son Vale, Rosenbeast se la ha pegado Vale, Rosenbeast se la ha pegado Un rival menos No sé si llegarán los neumáticos Para hacer solo una parada Yo creo que hay que hacer dos Así que en la 23 O por ahí A partir de la 21 De 21 a 25 Esperamos una bandera amarilla ¿Vale? Vale Vemos que ya empiezan a parar Muy pronto Me parece Van a tres paradas Vale Pues ahí Uf Un poco pronto Pero venga La aprovechamos Aprovechamos la velocidad reducida De los rivales Que ya nos están doblando Otra cosa Listo Venga que se más para 19 y tenemos que parar en la 44 43 pero otro río al menos hay gente que va a tres paradas si, si, van a tres paradas por lo dicho, vuelta a 43 curioso, ¿verdad? vale, pues perfecto para dispara gomas casi todo el mundo ha parado ya bueno, Moretti no pero aún así ha perdido posición salimos 14 y 15 pero en teoría nuestros rivales tienen que parar la gente que va por delante tiene que parar y nosotros ya hasta el final bueno, esto les puede venir bien a alguno aunque no sé si va a parar nadie no debería no han gastado tanto en neumáticos como para que la IA piense que debe parar ya que nos beneficia porque vamos a llegar con mejores neumáticos al final no sé cuántas veces nos han doblado ya eso hay que tener en cuenta pero no creo que nadie se la juegue a bueno, me van a doblar tanto que no paro no creo que la IA sea tan inteligente ¿ves? Steiner para Steiner está muy lejos Rodríguez para yo creo que Fonseca, Rinaldi y Fischer 10, 11 y 12 tienen que parar o van a llegar sin parar ¿en serio? Morel se ha estrellado esto les puede beneficiar a nuestros rivales encima no van a parar pues van a llegar en las lonas sí, sí pues en las lonas llegan, hijos se lo han jugado muy mucho ¿ves? Fischer tiene que parar la falta de una vuelta final lap y justos nada, ¿eh? por poquito bueno, a ver esperemos que Morel esté bien ¡hey! 4 dólares termina en el podio es más fácil hacer esto ojo, se ha bajado la febría esa la pieza vale, tenemos 9 pregunta ¿podríamos hacer una pieza nueva? sí vamos a ir mejorando un coche venga nos vamos a gastar todo el presupuesto bueno bueno no está mal para los pilotos que tenemos no está mal y nos han matado que es un punto así que pues nada espero que el vídeo os haya gustado ya sabéis, si os ha gustado dedito para arriba comentar este feed o discord muchísimas gracias como siempre a los miembros del canal por su apoyo día a día mes a mes año a año campaña a campaña serie a serie y lo más importante como siempre que os vaya todo muy bien hasta que nos volvamos a ver hasta luego y lo más importante que os haya gustado que os haya gustado